Que onda amigos sean bienvenidos a un nuevo video, vamos a darle Que onda amigos como ya vieron en el titulo hoy les vamos a traer un nuevo videito que es de la falla mas comun de la VWI-MOTAR o de la 125 Asi es amigos la falla mas comun pues ya se la saben algunos es el embolo de carburador de la VWI-125 Y pues hoy en este video les traemos como solucionarlo, lo mismo pero mas barato Bueno bandita pues ya vamos a ir a checar la moto para ver cuanto corre porque el tablero tambien esta malo Vas a 20 y marca a 50 entonces tambien hay que arreglar eso, pero ahorita vamos a arreglar lo mas importante que es el carburador Entonces pues venimos asi para saber mas o menos cuanto es lo que corre Ahi estas dandole todo, bueno ahi esta hasta el full y vamos a 40 Alla como que se empezó a encarrerar, llega a 50 y ya, ya la moto se quedo hasta alla atras Entonces el carburador, me hago como 40, 42 mas o menos, entonces banda pues si esta, esta malo Vamos otra vez sobre esta misma no Ahi va de nuevo, ahi ya le estas dando todo eh, no, no le estas, ahi ya le estas dando todo verdad A cuanto marca, 40, 42 mas o menos, ahi vamos Entonces banda pues si si tiene un problema en el carburador, a lo mejor esta fisurado, a lo mejor esta machucado O vamos a ver ahorita a ver que tiene, porque si esta muy raro que pues no levante O puede ser sus rodillos, a lo mejor tiene rodillos muy muy pesados o eso tarde, pero si es, la moto esta muy muy lenta Ya les quitamos la tina y el asiento, pero miren, a ver acerca aqui la camara, miren lo que tiene aqui en la orilla del carburador Es como bolsa, miren, es un cacho de bolsa, no sabemos que tendra, entonces el pedo si es el carburador, no a lo mejor el variador, no pero si es el carburador Entonces ahorita, este, vamos a quitar el carburador y lo vamos a destapar para ver que tiene Bueno bandita, pues este es el diafragma, como pueden ver este, no tiene, no tiene ninguna imperfección Ya lo checamos, pero asi lo checan, les tiran ahi, en el, hace que el plástico lo estiran bien para ver que no tenga ningun hoyo Y pues este al parecer no tiene nada, entonces este, vamos a desarmarlo para quitarle esta bolsa Y para ver porque se la pusieron, vamos a echarle galleta a esto Bueno amigos, pues aqui solamente es de que vean como se desarma Aqui le tienen que apachurar estos seguros que tiene, tienen que estar ahí moviendo para apachurar los seguros Y que bote solito el plástico Los dejamos con esto y chequen bien, bien, bien como esta todos los pasos para que lo puedan desarmar ustedes Vamos a ver, ya tenemos que ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es poquito, no es mucho. Bueno amigos, aquí también le vamos a poner tantito abajo. Por eso es que le pusieron la bolsa porque fugaba, entonces no le supieron poner un remedio, entonces nosotros le vamos a echar tantita con la loca para que quede bien y ya no tenga ninguna fuga. Después proseguimos a echarle tantito silicón alrededor del carburador para que no tenga también ninguna fuga de aire por arriba y para que también selle bien bien alrededor todo el carburador. Y así el embolo no tenga ninguna fuga alrededor. Bueno amigos, después de haber dejado secar el silicón y el cola loca alrededor de media hora, ahora sí podemos darle un rol y ver qué tal jala la moto. No maldita, pues ya terminamos de arreglar el diafragma de la moto y pues vamos a ir a dar un rol y para ver qué tal jala. No estamos grabando el tacómetro porque avienta las revoluciones mal, entonces mejor que me grabe este güey para que vean qué pedo, cómo corre. Pero al parecer ya quedó, ¿no? Ya suena el chido. Ya quedó güey. Bueno amigos, pues aquí ya tenemos los dos émbolos. Este es otro nuevo que compramos, pues para tenerlo ahí de reserva, ya saben que en cualquier momento se puede ocupar y aparte pues se dañan muy fácilmente. Este es otro que ya teníamos ahí, ya está dañado, si se dan cuenta miren aquí ya está reparado. Aquí parece que como que le echaron cola loca, lo trataron de tapar con otro tipo de plástico, pero pues ya, este ya no sirve. Entonces para que chequen sus émbolos, miren estírenlo aquí por ejemplo, miren aquí ya está roto. Este ya no sirve, aquí está otro. Entonces traten de estirarlo, o sea no le pasa nada. Miren aquí está el nuevo. O sea estírenlo para que chequen que no tenga ninguna fisura. Y pues que esté al 100. Este es el nuevo y este es el viejito. Bueno amigos, pues ya escucharon aquí a mi compita el Ronnie. La verdad que tiene mucha razón en eso de los émbolos, es algo que se descompone. Y ojo amigos, otra cosa que les queríamos comentar es que si tienen esa falla y su émbolo está bueno, chequen que esté bien sellado alrededor y donde va el plástico de la aguja, séllenlo bien ustedes y vean que sí va a dar pago su moto. Y tú cómo ves, pero creo que llevas en un mecánico la moto. No, la neta no, ya con este videíto así que lo chequen, yo creo que ya mucha banda se va a dar cuenta de eso. Y hay veces que sí, o sea los mecánicos a lo mejor si se la saben y pues sí te la dejan bien, pero pues la mayoría la neta no sabe este pedo. Como no son especialistas en biwis, entonces no saben, no saben la realidad de lo que tienen. Hay muchos que se especializan en motos de pista y obvio van a saber. Pero ojo amigos, no queremos decir que todos los mecánicos no sepan nada, no, no, no. Pero sí, pues es un consejo que le estamos dando para que también se ahorren un dinerito. Porque yo creo que un mecánico te anda a cobrar unos mil quina por esta chamba. Y te gastas 100 pesos en un cola loca, en tu silicón y en el... ¿cómo se llama? En el émbolo. En el émbolo son 400 pesos que es lo que vale. Entonces te gastas 500 pesos a que te cobre 1500. La neta está mejor y aparte aprendes, la neta está chido estar ahí desarmado. Y no te tardas ni una hora. No, nos tomó como 10 minutos yo creo en ponérselo y nos costó más desarmarla. O sea, quitarle las tapas y eso, entonces está fácil. La neta está chido también que le metas mano a tu moto y así la aprendas más. Si les gustó así, pues comenten, denle like, suscribanse, sigan a nosotros en Instagram, aquí lo vamos a dejar, aquí el del Ronnie, aquí el mío. Y bandita, 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 esos son trucos que nosotros nos sacamos de la manga. ¿De dónde? Como el mago jaudini, así, de la manga, la abrimos y salió. Entonces. Para que también se la sepan ustedes. No nos roben los mecánicos porque estas chambas salen 1200, 1500 aproximadamente. Sí. Para que también se pongan al tiro, banda. Entonces le estamos revelando estos trucos. O hay mucha gente que a lo mejor ya se lo sabía, ¿no? La neta. Sí, van a estar en su casa de que, ay, ese truco ya me lo sabía, güey. No puedes subir otra cosa, güey. Güey, pero es que hay banda que la neta no se la sabe. Entonces, amigos, esto es algo que pasa muy comúnmente en estas B-Wi, B-Wi 125 y la Motar. Es lo que pasa en estas motos. Pierden fuerza, la gente no encuentra el motivo de por qué perdió fuerza y las venden muy baratas. Entonces, son 500 pesos que se gastan, 400 en el émbolo y 100 en un cola loca y un, este... No, ¿cómo se llama el otro? Un re, este... Silicón, banda. Y, pues, síganos. Si les gustó el video, comenten. Si les sirvió también, comentenos. Nos sirve un chico. Un gran apoyo. Un like. Ya se la saben, amigos. Mándenos también mensajitos por Instagram. A lo mejor si quieren que hagamos un video, ya saben, es un tema en especial. Mándenos mensaje por Instagram. A todos los vamos a leer. Cuéntenos sus historias, banda, con las B-Wi. Y vamos a estar sorteando nuestras chuladas de puerco. Miren cómo se le ve a este güey. Este güey está gordo. Se le ve fea, pero a mí se me ve chingón. No, es que lo pedí negro, güey, porque el negro, mira, te adelgaza. ¿Verdad? Es que vengo de un equipo. La vamos a estar sorteando, bandita. Vamos a estar sorteando varias playeras, gorras, dos, tres cosillas, para que nos vayan a seguir y comenten, banda. Así es. Y ya saben, amigos, que si nos ven, nos saludan. Cámara, banda. Esto fue todo. Y ya más gente. ía. ía ía. ¡Suscríbete!